Aún me duele No se supone que acepté perderte cuando te alejaste de aquí Y con el tiempo tu recuerdo debería de oír Porque presiento que en cualquier momento volvería a mirarte Mi imaginación le juega tantas bromas crueles a mi realidad Que injusto otro calendario tengo que cambiar Y todo alrededor de mí se ha mantenido igual Y todavía no me acostumbro a la idea maldita Que ya no vuelves por más que yo insista El abrazarme a tu retrato Y repetirte que te extraño sin medida Y todavía no se me olvida llevarte mi vida Y te platico mis planes del día Como si en un lugar existes Y supervisas mi camino todavía Todavía Mi imaginación le juega tantas bromas crueles a mi realidad Que injusto otro calendario tengo que cambiar Y todo alrededor de mí se ha mantenido igual Y todavía no me acostumbro a la idea maldita Que ya no vuelves por más que yo insista El abrazarme al abrazarme a tu retrato Y repetirte que te extraño sin medida Y todavía no se me olvida llevarte mi vida Y te platico mis planes del día Como si en un lugar existas Y supervisas mi camino todavía Y si algún día Escuchas de repente mi oración Y te sientes solo Nunca lo entides Siempre te amo Vives en mi corazón Todavía 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 Esta canción es para ti Hasta el cielo Amor 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 Amor